Corto la pantalla. Ok, vamos a ver. Aquí deben de estar viendo. Nos estamos viendo dobles. Ok. Detener. Ah, mira, ya cambió aquí esto también. Guau. Ok, cada día aprendo cosas nuevas. Ok, chicos. ¿Listos? En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Empezamos. ¿Qué nos dice ahí? Arturo, los últimos serán los primeros, Arturo. ¿Nos puedes ayudar? Siembra pensamientos alegres y positivos y cosas serás felicidad. Ok, gracias, Arturo. Miércoles, mitad de semana. Les dejo ese pensamiento que lo acabo de tomar. De ahí de internet. Así que son los primeros. A lo mejor ya lo habían leído, ya lo habían escuchado. Pero de la maestra Nery, que se los ponga, son los primeros. Así que siéntanse halagados. Siembra pensamientos alegres, jóvenes. Sí, hay que tener nuestros pensamientos positivos, alegres. Y eso nos va a ayudar a tener mayor felicidad. Entonces, esos pensamientos negativos, fuera, fuera. Adiós, babá. Y díganles, no les hagan caso. La mente es muy poderosa, jóvenes. La mente. Ustedes son jóvenes. Bueno, nosotros también estamos jóvenes. También estoy muy joven. Y la mente es muy poderosa. Y si le damos prenda suelta, no, hombre. ¿Para qué le dio entonces? Pero si a la mente le ponemos pensamientos positivos, alegres, pues vamos a estar felices, vamos a ser felices. Entonces, ahí se las dejo de mitad de semana. Estamos viendo inversión de capital, donde el tema central es aprender, aprender, recordar que cuando nos prestan, tenemos que pagar intereses. ¿Sí? Ya lo sabíamos, maestra, sí. Pero ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo a determinar cuánto es lo que vamos a pagar de intereses por dos sistemas. ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Por ahí les envié las diapositivas. Por ahí les envié las diapositivas para que las tengan, porque acuérdense, es nuestra base. Mande, Gaby. Ah, no, es que preguntó, le iba a contar. Me quedé, no entendí. No escuché bien, como que se me cortó el audio a mí. Gaby. Como que anda fallando el botón del audio. Ah, OK, ya te entendí, ya te entendí. OK, estamos viendo dos sistemas. Que existen más, jóvenes. Existen más sistemas que usan los diferentes bancos o las financieras o los que nos otorgan crédito para determinar cuánto es lo que tú me vas a ir pagando mes a mes, bimestre a bimestre, trimestre, de acuerdo a cómo venga el contrato de crédito, ¿sí? Cómo venga el contrato. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Ya empezamos con el sistema tradicional. ¿Quién se acuerda? El sistema tradicional. ¿Qué es el sistema tradicional? ¿O cómo lo, o qué les quedó del sistema tradicional? A ver. A ver. El sistema tradicional, no hay muy aportación. Elena comentó algo, pero no escuché bien. ¿Qué me escucha? ¿Ya mejor? El tradicional es solo el crédito y no incluye aportación. A ver si entendí muy bien, porque como que se escuchaba cortado, que el tradicional, el capital, es igual, algo así dijiste, es que no escuché bien la verdad, pero aquí. Lo puedes escribir también, Elena. Puedes escribir. Esto se los envié ayer, que es lo mismo que vimos ayer. El tradicional no incluye aportación. Ok. ¿Cómo que no incluye aportación? A ver, a ver. Ah, ok. Mira, bueno. Es que el sistema tradicional nos dice que el capital es igual para cada periodo y existen diferentes maneras de hacer un crédito, Elena y para todos. Lo podemos dar con una aportación inicial y hacemos los cálculos del sistema tradicional, donde el capital va a ser igual para cada periodo, vamos a determinar los intereses y el pago total es la suma de capital más intereses. Ese es el procedimiento. Existe también otra manera que te dicen, ¿sabes qué? Te dice la financiera o la Toyota o Liverpool. Te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un año de gracia. En este primer año o en este primer periodo o en este primer o en el primer mes, o en el primer mes. Si han escuchado hablar de Liverpool, ¿sabes qué? Ponen la publicidad. Ven por tu mercancía o ven a comprar y me pagas hasta el siguiente mes. Eso es lo que se le llama periodo de gracia, jóvenes. Periodo de gracia. Pero el sistema tradicional, la definición o el procedimiento es que el capital es igual para cada periodo. Ya dentro del sistema tradicional podemos adoptar, o sea, normal así que no haya aportación inicial o que haya un enganche, que fue lo primero que vimos, lo primero que vimos, el primer ejercicio. La segunda opción es de que aportes algo, que des un enganche. Esa es la segunda opción y ya determinamos el cálculo con el mismo procedimiento. El capital es igual para todos los periodos. Y me voy a, aquí tengo el Excel, pero quería ponerles aquí. Aquí está. Sistema tradicional, los pagos totales siempre son diferentes y el capital es igual. Ese es el sistema tradicional. Pero ahora, aquí vamos. Ahora me voy a ir aquí. Tablas de amortización del sistema tradicional normal, pues, normal. ¿Dónde tengo lo que me prestaron? El crédito, 150,000. No hay aportación, no hay periodo de gracia. Este es normal. Que la mayoría de las empresas lo hacen, jóvenes. Esto, la mayoría de las empresas lo hacen. El sistema tradicional donde te dan el crédito y a cuántos periodos y la tasa de interés. Son los tres datos. ¿OK? Y ya, pues, nos vamos a realizar lo que ya vimos, lo que ya aprendimos. Determinamos, ¿verdad? El capital. Estamos con el sistema tradicional, que es dividir el capital entre los periodos. En este caso fueron tres. Lo dividimos entre tres. Y aquí está, 50, 50 y 50. Determinamos el interés. ¿Con qué? Con el saldo insoluto, jóvenes. Con el saldo insoluto, multiplicándolo por la tasa de interés. Y el pago total, pues, es la suma del capital más los intereses. Ese es el procedimiento del sistema tradicional. Pero existen varias opciones, ¿sí? Elena y para todos. O sea, lo que tú me pusiste ahí es una opción de dar una aportación. ¿Sabes qué? Y eso también lo vamos a ver ahorita. Estas opciones también lo vamos a ver en el sistema de pagos fijos. También lo vamos a ver ahí cuando demos una aportación inicial o el enganche o cuando nos den un periodo de gracia. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿O Elena o aclaré? Lo que tú comentaste es ahí. Y para todos, para todos, chicos. ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? Está bien. ¿Estamos bien? OK, entonces, deben de tener aquí, yo ya les mandé este formato. Háganlo, jóvenes. Háganlo. La práctica es el maestro. Porque si no practicamos, no los van a salir las dudas. Y no los van a salir las dudas. ¿OK? Entonces, vamos a seguir con el siguiente. Y vimos ayer, ahora también con una aportación o un enganche que lo conocemos. Y esto se da mucho en los carros, jóvenes. Cuando vamos a solicitar un crédito, a comprar un automóvil a crédito, ¿sabes qué? Si das un enganche, pues, te van a quedar más bajas las mensualidades. Esto es, aquí fue lo que vimos ayer. 150,000 pesos pidió prestado María Eva, pero de un enganche de 8,500. Por lo tanto, ya lo que debe son 141,500, que lo vimos ayer también. Y ya, una vez que ya tenemos el crédito, lo que realmente debe María Eva, que son los 141,500, de ahí, ese es mi dato para poder realizar la tabla de amortización, la que viene aquí, que ya la hicimos ayer. Y que decíamos, ayer, con estas dos opciones, la que le conviene más hasta ahorita es sacarlo con un enganche, porque pagaría menos. Y ahí fue donde nos quedamos. ¿Dudas? Ahora vamos, si no hay dudas, nos vamos a ir a tablas de amortización, sistema tradicional, con un periodo de gracia. Que lo hemos visto en Liverpool, jóvenes. ¿Sí han escuchado? A ver, ¿sí han escuchado o no? ¿Ya se me fueron a desayunar? Díganme, aquí estoy, pongan la manita. La manita, ya puso Carlos la manita. Vamos a hacer un ejercicio de cero, maestra, como el que está explicando. Sí, vamos a hacer, Arturo. Es que estamos viendo el sistema tradicional. Ayer vimos el normal, pues, donde me dan el crédito, tengo los datos del crédito, no hay aportación inicial, no hay periodo de gracia, nada más tenemos el interés y los periodos. Ya lo vimos ese. Pero el procedimiento es el mismo, ¿sí? Para todos, para todos, el procedimiento es el mismo del sistema tradicional, donde el capital es igual para cada periodo, ¿sí? Para cada periodo. OK. Ahorita vamos a hacer el número 3. Y les voy a mandar ahorita, antes de pasar al sistema de pagos hijos, les voy a mandar un ejercicio para que ustedes lo hagan, para que ustedes lo hagan y vamos a ver si tienen dudas, ¿OK? Entonces, vamos a ver el sistema tradicional, pero ahora con un periodo de gracia. Con un periodo de gracia. ¿Qué nos dice ahí el ejercicio, Rosario? El número 3, si lo alcanzas a leer, si lo alcanzan, el número 3. Que ya lo tienen también ustedes. Adelante. Realiza la tabla de amortización con el sistema tradicional de un préstamo que solicitó la señora María Eva Rendón al Banco Banamex por 150 mil pesos, una tasa anual de 9% por un periodo de tres años, considero un periodo de gracia. OK. Se fijan. Gracias, Rosario. Es el mismo ejercicio, o sea, es el mismo problema. Nada más que aquí va a cambiar. Aquí ya Banamex le está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a dar un periodo de gracia. O sea, el primer año no me lo vas a pagar el capital. Los intereses sí, porque es lo que gana la empresa, jóvenes. Es lo que gana. Entonces, te voy a dar el primer año, no me vas a pagar el capital. Nada más me vas a pagar intereses. O es cuando escuchamos, ahorita vuelvo a repetir, en Liverpool a veces pone esa promoción, ven a comprar tu mercancía o lo que necesites y no me pagas hasta el siguiente mes. Eso es lo que viene siendo, jóvenes. Vamos a ver cuánto nos sale. Al finalizar, ¿cuánto vamos a pagar por ese periodo de gracia? ¿Sale? Entonces, vámonos al Excel y nos vamos a llevar estos datos. Datos. Total del crédito, ¿cuánto está solicitando María Eva? ¿Cuánto está solicitando? 150 mil. 150 mil. Así es. No hay aportación. Sí, no hay aportación. Es cero. Por lo tanto, el crédito es igual a los 150 mil. Ok. La tasa es la misma. Es la misma que ya hemos venido manejando, que es el 9%. El 9%. Ni el plazo, ¿sí? El plazo, ahora sí, aquí el plazo es a dos periodos, el capital, ¿sí? El capital es a dos periodos porque dice que te va a dar un periodo de gracia, ¿sí? Te va a dar un periodo de gracia. Vamos a ver. Aquí nos dice, por un periodo de tres años y considera un periodo de gracia. Por lo tanto, ¿en cuánto tiempo vas a pagar el capital? En dos años, ¿sí? En dos años, ¿sí? En dos años. Entonces, mi periodo, el plazo es en dos años. Vamos a determinar la amortización. Estamos con el sistema tradicional, ¿sí? Donde el capital es igual para cada periodo. Entonces, si mi capital son 150 mil, pero tengo un periodo de gracia, dice que lo voy a pagar a tres años, ¿sí? A tres periodos, pero tengo un periodo de gracia. ¿Entre cuánto voy a dividir el total del crédito? Entre dos. Entre dos. Entre dos. Ivonne, buenos días. Buen día, maestra. OK, bienvenida. OK, listo. Y ahí está. Vamos a determinar la amortización de nuestro capital, de nuestro préstamo. ¿Cuánto es lo que vamos a ir pagando? Entonces, igual, 150 mil lo dividimos entre dos. Y listo. Ya tenemos los datos. Ahora sí, con estos datos, pues, vamos a determinar nuestra tabla de amortización. OK, recuérdense, en el año cero, ¿sí? Nada más tenemos nuestro saldo insoluto. ¿Cuánto es el saldo insoluto en el año cero? Un igual. Dos ciento cincuenta mil. Así es. Muy bien, Elena. Lo siento. Es lo que me van a prestar. Lo que me van a prestar. El monto total del crédito. Son ciento cincuenta mil. Entonces, le pude un clic y son los ciento cincuenta mil. Ese es mi saldo insoluto, que es mi base. Acuérdense, que no se les olvide. Es mi base para determinar los intereses. OK. Entonces, para el primer año, capital. ¿Cuánto va a ser el capital en este caso? Si tenemos, dice que en el primer año tenemos un periodo de gracia. ¿Cuánto va a ser el capital? En el primer año, no el primer periodo. ¿Cuánto sería? Serían los setenta y cinco mil. En el primer año, no. No. Serían hasta en el segundo año. Pero. Así es. Va a ser cero, Iván. Exactamente. Va a ser cero. Y ya no se les olvida. Va a ser cero. Bueno, acuérdense, estamos aquí con el sistema tradicional, pero con un periodo de gracia. Por lo tanto, en el primer periodo o el primer año, va a ir cero en capital. Porque nos están dando esa facilidad. Nos están dando esa opción y esa facilidad que en el primer año no me pagues capital. Nada más págame los puros intereses. Y eso lo vivimos, jóvenes, en la vida real. Lo vivimos. ¿Sí? OK. Entonces, aquí, pues, mi capital va a ser cero en el primer periodo. Pero los intereses sí pagan mis intereses. Entonces, ¿qué voy a tomar? Como ya lo sabemos, tomo el saldo insoluto y lo multiplico por la tasa de interés. ¿Qué haría? 150 mil lo multiplico por el punto 0.9. Dale un poquito más de zoom. ¿OK? Es lo que vamos a hacer aquí. Le pongo un igual. Le pongo un igual. Tomo los 150 mil y lo multiplican por el punto 0.9. Chicos, si queremos calar la fórmula para que nos vaya determinando automáticamente el interés de cada periodo, hay que ponerle F4. Ahorita, pues, son 3 periodos. Pero, ¿qué tal si les pongo un ejercicio de 36 periodos? De 50 periodos. ¿Qué se da? Infonavit nos da 30 años para pagarle. Y la tableta de amortización, imagínate, si le pagamos mensual a Infonavit, si le pagamos mensual a 30 años, ¿cuántos no va a ser? Entonces, sí es importante también aprender, ¿verdad? Hacer las fórmulas para que automáticamente me lo da, me lo dé el Excel. Entonces, ¿qué le tenemos que poner ahí? Un F4. Que ya lo conocemos el F4 cuando vimos porcientos. Le ponemos un F4 y ya me va al siguiente periodo. Yo ya voy a poder calar la fórmula y me va a dar el interés del siguiente periodo y así me va a ir dando de todos. ¿Vale? Entonces, le ponemos el F4 y me da Enter. Y me dio 13,500. Ese es el interés que voy a pagar del primer periodo. Y, por lo tanto, mi pago total, ¿qué va a ser? Pues, acuérdense, ¿cómo determina el pago total? ¿Cómo lo hicimos el día de ayer? ¿Qué sumábamos? ¿Qué sumábamos? Interés más capital. Así es, Elena. Interés más capital. Y ahí están mis 13,500. Ya hicimos la fórmula. Y ahorita la vamos a jalar para los siguientes periodos. Ok. Se fijan, entonces, María Eva, en el primer año va a pagar 13,500. 13,500 nada más. Ok. Nos vamos al saldo insoluto. Ahora, mi saldo insoluto ya se va a modificar porque le vamos a restar el capital. Pero, en este caso, ¿cuánto va a ser? O sea, ayer aprendimos que al saldo insoluto, ¿verdad? Le restamos el capital para que me dé el nuevo saldo insoluto. Pero, en este caso, jóvenes, como tenemos un periodo de gracia que no pago capital en el primer año, pues, mi saldo insoluto, pues, va a quedar igual. Sí, va a quedar igual. ¿Por qué? Porque nos están compensando el primer año. Entonces, por lo tanto, en el segundo año, pues, ya voy a pagar los mismos intereses. En este caso, en este ejemplo, fíjense, saldo la fórmula y aquí están los 13,500. ¿Qué es lo mismo? Perdón. ¿Qué es lo mismo multiplicar los 150,000 por el punto 09? Ahí está, 13,500. ¿Sí? 13,500. Pero, aquí, ahora sí, en el segundo año, yo ya tengo capital, jóvenes. Yo ya tengo capital porque ya en el segundo año, ya en el segundo año, sí me lo tienes que pagar. ¿Cuánto es la cantidad que voy a poner aquí, chicos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 75,000. 75,000. Así es, Iván, 75,000. Y, por lo tanto, mi pago total es la suma del interés más el capital. Y lo voy a, como lo hice con fórmulas, aquí está. Ya en el segundo año, María Eva pagaría 88,500. 88,500 por el préstamo. Abonándole al capital, más intereses, 88,500. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Eso, eso. Gracias. Ok. Entonces, ¿cómo determino mi nuevo saldo insoluto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí para sacar mi nuevo saldo insoluto. ¿Qué hago? Con los 150,000 del saldo insoluto anterior, ¿qué hago? Le sumo, le resto, le divido. Le restamos, así es, le restamos el capital. Le restamos. Pero como ya lo traigo con fórmulas, así es, 150,000 menos 75,000. Perfecto. Ahí está, 75,000. Y esa es mi base para determinar el nuevo interés que voy a pagar en el tercer periodo. Ok. Pero como ya lo traigo con fórmulas, fíjense lo que voy a hacer. Selecciono todo. Y listo. Ah, perdón, aquí van 75,000. Aquí me determinó el puro interés. Pero, ¿qué me falta aquí? Qué bueno que me equivoqué. ¿Qué me falta ahí? ¿Qué me falta en el tercer periodo? Así es, los otros 75,000, el capital. Me falta el capital, los 75,000. Y se fijaron. Automáticamente ya me dio el resultado del pago total porque lo traigo con fórmulas. Y aquí voy a jalar la fórmula para que, recuerden, en el último periodo, el saldo insoluto me tiene que dar cero. Y listo, ya me quedó cero. Y ya, pues, hago los totales. Hago las sumatorias. Ya de aquí es determinar totales. En total pagaría 183,750 con un periodo de gracia, María Eva, 183,000. Y nos tiene que dar igual para comprobar nada más, 150,000 más 33,000. Ahí está, 183,750. ¿Alguna duda? Fíjense, esto que yo les estoy explicando, enseñando, a los sistemas a lo mejor en donde vayan a trabajar o donde están trabajando, a lo mejor ya no los da. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Nada más verificar si lo está haciendo bien el sistema y tomar decisiones. Tomar decisiones. Aquí viene la decisión. Fíjense, en el sistema tradicional, con un periodo de gracia, pagaría, María Eva, 183,750. En el sistema tradicional, con una aportación inicial de 8,500, ¿cuánto va a pagar María Eva? Pagaría 175,470. ¿Qué es? Aquí el pago total. Es los 166,970 que me dieron, más los 8,500 que dio, los 8,500. Pagaría un total de 175,470. Y al inicio, tabla de amortización, sistema tradicional, sin un periodo de gracia y sin una aportación, pagaría 177,000. ¿Cuál le conviene más? Vamos a hacer algo para que nos quede más fácil. El sistema tradicional. Esto se me acaba de ocurrir ahorita, ¿eh? Normal. Para que nos quede más. El sistema tradicional con una aportación. Se me acaba. Aportación. Y. Sistema tradicional. Con un periodo de grasa. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Aquí le voy a poner. Estas son las opciones. Esto es el pago total. Háganlo, háganlo. Déjenme poner un poquito más de zoom. Ya no me di cuenta que lo estaba haciendo muy pequeño. Es como una tablita. Como nuestra conclusión, jóvenes. Como nuestra conclusión para que nos quede más claro y poder tomar la decisión. Y fíjense lo que voy a hacer. Le pongo un igual. Sistema tradicional normal. Le pongo un igual. Y me lo voy a traer desde acá. 177,000. Enter. El sistema tradicional con una aportación. Le pongo un igual. Y acuérdense. El sistema tradicional con una aportación sería 166,970, pero más los 8,500 que va a pagar porque es el pago total. 166 más los 8,500. Y le doy enter. 175,000. Y por último, el periodo de gracia. Es este que acabamos de terminar ahorita, el día de hoy. Ahí está. Pago total. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí ya ustedes pueden tomar la decisión. ¿Cuál le recomendarían a María Eva que utilizara? Aportación, dice Elena. ¿Por qué? Porque va a pagar menos. Estamos de acuerdo todos con lo que dice Elena. Porque va a pagar menos. Sí, maestro. Sí, así es. Porque va a pagar menos. Pero, fíjense por ahí. Fíjense por ahí. Ya vimos qué es liquidez. ¿Se acuerdan? Ya vimos qué es liquidez. ¿Qué es liquidez? ¿Qué es liquidez? Es que eso nos tiene que quedar bien claro para que ustedes tomen decisiones. ¿Qué es liquidez? Que pueda pagarse. Así es. Tener dinero, ¿verdad? Tener dinero, como dicen, que pueda pagar. Tener dinero o capacidad de pago para poder cubrir mis deudas a corto plazo. ¿Ok? Entonces, aquí, pues, pagaría menos. Ciento setenta y cinco mil cuatrocientos setenta. Pero, fíjense. Fíjense en el periodo de gracia. En el periodo de gracia. En el primer año. Nada más va a pagar trece mil quinientos pesos. ¿Y qué tal si en el primer año, verdad, como hizo la inversión, a lo mejor no cuenta con liquidez? A lo mejor no cuenta con liquidez. Y dice María Eva, ¿sabes qué? Yo sé. Yo sé de antemano que voy a, al finalizar, voy a desembolsar mayor dinero. Sí, voy a pagar más porque voy a pagar ciento ochenta y tres mil setecientos cincuenta. Pero me está ayudando que en el primer año no voy a desembolsar. Y no me van a cobrar más intereses. Porque recuerden esto también, jóvenes. Entonces, cuando nos otorgan un crédito, tenemos que estar pagando al día. Si no pagas al día, aparte de ese interés que tienes que pagar, te cobran una comisión por no haber cubierto lo que habías pactado. Entonces, tenemos que tomar una buena decisión. Si tú tienes dinero para estar pagando, verdad, ese préstamo, por eso tenemos que, antes de tomar la decisión, de tomar el préstamo, ya tenemos que tener una planeación, si vamos a poder cubrir, vamos a poder cumplir, cubrir no, cumplir, cumplir con esa obligación. Entonces, ustedes como administradores financieros, tenemos que ver todo eso, todo eso. Entonces, a lo mejor sí, yo sé que a lo mejor voy a pagar más con un periodo de gracia. Porque ya lo estamos viendo aquí en las tablas, si ya lo estamos viendo en las tablas. Pero, pero en el primer año, como estoy haciendo la inversión, como inicié todo eso, a lo mejor mi negocio, no voy a poder cubrir lo que viene acá en el, en el, con una aportación inicial. ¿Dónde está? Ya voy a pagar 59 mil pesos en el primer año de pago total. O en el normal, sin aportación y sin periodo de gracia, voy a pagar 63 mil 500. 63 mil 500 en el primer año. Mientras que en el, con un periodo de gracia, pagaría 13 mil 500. No sé si me estoy explicando lo que les quiero decir. ¿Ocupo una opinión? Yo sí lo entiendo, profe. Ok, gracias, Carlos. ¿Alguien más? Sí, maestra, no, maestra. Yo igual, maestra. Ok, y eso lo vivimos, jóvenes, lo vivimos, lo vivimos porque nos ofrecen, vamos a, vamos a solicitar un crédito y aquí están, aquí están todas las opciones, mira, aquí están. Entonces ya nos, por ejemplo, cada quien va a tomar la decisión, como lo mirábamos en cuentas por cobrar en las políticas de crédito, cada quien va a adoptar las políticas de crédito a como les ha funcionado o de acuerdo a sus necesidades. Pues así mismo aquí, jóvenes, en las tablas de amortización, en las tablas de amortización, ya cada persona, cada empresa o cada persona física o cada uno tomamos la decisión. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que estamos ganando y somos los que decidimos, ah, sí voy a poder cumplir con este pago. Pero ahí están todas las opciones. Entonces nosotros vamos a aprender a hacer todas las opciones y tomar la decisión. Pero a lo que quiero ir, que no nos vayamos de que, ah, sí, o sea, pues claro que sí, ¿verdad? Nos conviene más los 175 mil porque pagarías menos. Es donde pagarías menos, desembolsarías menos. Pero, ¿qué tal si en el primer año no puedo pagar? Pues, ¿sabes qué, maestra? A mí me conviene más el de 183 mil. O sea, hay que hacer, van a poner ahí una pequeña. Por ejemplo, dijo Elena, conviene más el de, con una aportación inicial porque va a pagar menos. Correcto. Maestra, yo recomiendo, ¿verdad? Que adquiera, ¿qué tal si no cuenta con liquidez? María Eva en el primer año, entonces le recomiendo el sistema tradicional con un periodo de gracia, que sé que va a pagar más. Al finalizar vamos a desembolsar más dinero, pero me va a ayudar. Eso es, es administración financiera. Estamos jugando con el dinero, jóvenes. Jugando. Nos estamos apalancando a la mejor de aquí, jalas de aquí, por ahí dicen, pido prestado para pagar el otro préstamo. Pero así es como nos estamos manejando porque nuestra economía ahorita, de todos, la mayoría, la mayoría de las empresas, tienen que pedir prestado, ¿sí? Tienen que pedir prestado. Ayer vimos, ayer vimos, acuérdense que hay financiamiento interno y financiamiento externo. Se nos acaba el financiamiento interno. Un ejemplo de financiamiento interno. Les dije, se los tiene que quedar bien claros porque lo vamos a volver a ocupar. Un financiamiento interno. ¿Quién se acuerda? Inversión de socios, muy bien. Inversión de socios. ¿El otro? ¿Qué es? ¿Qué les dije? Lo hacemos cuando queremos adquirir nuevos equipos, venta de productos o artículos. Así es, cuando queremos adquirir, ah, quiero un nuevo equipo de transporte. Pues vende primero el que tienes para financiarte con el mismo. Esa es otra. Y la tercera es, y la tercera, ahí va Elena, ahí va, es las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas, pues las utilizo para financiarme. Entonces, son aportaciones, no sé las, aportación de socios, aportación de socios, las utilidades retenidas y la venta de los activos. Pero cuando se nos acaban estas tres opciones, jóvenes, nos tenemos que ir a lo que estamos viendo ahorita. A pedir un financiamiento, a pedir financiamiento. Entonces, a irnos ya a pedir financiamiento, pues vamos a pagar intereses y vamos a tener diferentes opciones, que es lo que estamos viendo. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no, para irnos, gracias, para irnos al sistema de pagos fijos. Nos vamos a ir al sistema de pagos fijos. Ok. Y yo les voy a dejar una asignación del sistema tradicional para que lo practiquen el día de hoy. El día de hoy para que lo practiquen. Y el día de mañana, si tienen dudas, o no, mejor no, porque tienen que hacerlo para la competencia, para lo de la guía y todo eso. Tienen trabajito ahí. Entonces, mejor mañana, en vivo y de todo color, lo vamos a hacer aquí en clase. Aquí en clase. Así que mañana, ese va a ser nuestro desayuno. Van a hacer un ejercicio ustedes solitos, aquí, aquí en clase, porque si tienen dudas, pues aquí lo checamos y vamos a compartir pantalla. Vamos a hacer algo diferente. Pero aquí lo vamos a hacer de ese sistema tradicional. Ahorita lo que nos resta de la clase, vamos a ver el sistema de pagos fijos. Sistema de pagos fijos. ¿Qué? Voy a poner la diapositiva. Pero les voy a enviar, aquí está, ¿dónde andamos? Aquí está. Se los voy a enviar aquí. Ejercicio de sistema de pagos fijos para ver en clase. Ahí se los envío. Y les envío el Excel también. ¿Listo? Ya se los envíe. Ahí ya les deben de tener en su WhatsApp. Ahora, en lo que ustedes ahí lo descargan, yo me voy a la presentación. Que ya la tienen ustedes ahí. Ojalá que la hayan visto y si no, pues hay que verla. Pero se las vamos a ver. Para verlos, para irnos al sistema. Se me trabó la lengua. Se me trabó la lengua. ¿Ok? Déjenme poner la presentación porque se los mandé como abrigo del PDF. Aquí la tengo. Nos quedamos aquí. Muy bien. Amortizaciones de préstamos. Dice por ahí, fíjense, amortizaciones. Maestra, lo que mandó al grupo es lo de ahorita. Sí, lo que vamos a ver que es el sistema de pagos fijos y el formato en Excel. Y eso se los envíe el día de ayer. Ok. Vámonos al sistema de pagos fijos. Ya platicábamos ayer que el sistema de pagos fijos nos dice que el pago total va a ser igual. Va a ser igual para todos los periodos. Y lo que va a cambiar, lo que cambia es el capital y los intereses. Y los intereses. Pero aquí tenemos que determinar. Pero, maestra, ¿cómo vamos a determinar ese pago total? Pues lo vamos a determinar por medio de una formulita de anualidad. De anualidad. Dice ahí, muchos préstamos, como lo es el caso de los préstamos hipotecarios para vivienda y préstamos para automóviles, se pagan en abonos periódicos iguales. Parte de cada pago es para cubrir los intereses sobre el saldo pendiente y parte se abona al principal de capital. Porque si lo que desleí es lo que yo hemos estado haciendo. Que las amortizaciones de préstamos se usan en automóviles, cuando voy a pedir un crédito hipotecario, lo que les platicaba ahorita de Infonavit, cuando voy a pedir un préstamo de dinero, dinero, saco en señales gratis. Entonces se divide en intereses y capital, que ya lo platicábamos ayer. Pero, como les digo, ahorita estamos con el sistema de pagos fijos, donde el pago total ahora va a ser igual. Y lo que va a cambiar es el interés y el capital. Entonces, para poder determinar el pago total, lo vamos a hacer con las anualidades. Es la serie de pagos de igual cantidad que se hacen a intervalos fijos o iguales durante un número de periodos específicos. Así es, gracias Fernando. Y como les comenté, ya lo hemos visto, ya lo vieron en matemáticas financieras, pero no quiero que se me mortifiquen. Vamos a volver a ver aquí la fórmula. De hecho, ahí en el Excel, si ya la abrieron en el Excel, ahí ya les puse la fórmula de anualidades. Y también les traigo otra sorpresa, que tenemos una calculadora financiera. Entonces, hay que aprovechar la tecnología, jóvenes. Entonces, nada más hay que entender que una anualidad, como ya nos lo leyó Fernando, es cuando estamos haciendo pagos fijos en el mismo periodo. Cada periodo yo voy a estar pagando 300 pesos. Cada periodo voy a estar pagando 400. Ya viene siendo lo mismo. Entonces, hay una anualidad ordinaria y hay una anualidad anticipada. La ordinaria es la que ya la pago cuando está vencida, ¿sí? Cuando ya está vencida, al finalizar. ¿Sabes qué? Tus pagos van a ser el día 31. Todos los días al finalizar el mes van a ser los días, los días, el último día del mes. El último día del mes. Estas son anualidades ordinarias. Pero también tenemos anualidades anticipadas. ¿Sabes qué? Tu periodo de pago va a ser al inicio, cada día primero del mes. Cada día primero del mes. Entonces, anualidades anticipadas, eso viene siendo. ¿OK? Entonces, vamos a irnos a la fórmula. No usen mi achicopalen. Esta es la fórmula para determinar el pago fijo. El pago fijo o el pago total. Dice ahí que es interés por 1 más el interés elevado a la N entre 1 más el interés elevado a la N menos 1 por mi valor presente. Lo que me van a prestar. Esa es la fórmula. ¿Dónde la I? Pues ya sabemos es la tasa de interés. La N son los periodos que nos van a financiar. Y la BP es la cantidad de, UVP, perdón, es el valor presente, lo que me van a prestar, la cantidad del préstamo. ¿OK? Esa formulita yo también ya se las puse ahí en el Excel. Y también se las voy a explicar en la liga, una liga financiera que les voy a enviar. ¿OK? Y aquí viene un ejercicio. Pero me voy a ir mejor directamente a practicarlo. Aquí ya viene hecho, ¿OK? Pero los vamos a ir directamente a practicarlo. Este mismo ejercicio es el que vamos a hacer. Ah, no. Es diferente. OK. Pero vámonos entonces al Excel. Aquí, fíjense. Déjenme aquí en el sistema de pagos fijos, como ven la tabla. Los pagos totales. Los pagos totales son iguales. Y lo que cambia es el interés y el capital. ¿OK? Entonces, vámonos. Vámonos directamente al ejercicio que yo les envié y lo vamos a practicar en vivo y a todo color. Aquí está cuando damos una aportación inicial. Es el mismo cuando nos dan un periodo de gracia. Fijan. Entonces, aquí estamos con el método de sistema de pagos fijos, donde el pago total ahora es igual. ¿Y cómo vamos a determinar el pago total, maestra? Con la fórmula de anualidades. Entonces, vámonos al ejercicio que les acabo de enviar. Esto ya lo tienen ustedes ahí. Que les sirva de guía. El formato de sistemas para ver en clase. Estoy abriendo. Esto es lo que les envié yo. Ya lo tienen ahí ustedes, chicos. Déjenme ponerle... Vamos a hacerlo. ¿Ok? Y voy a abrir el ejercicio que les envié también. Ok. ¿Listos, chicos? ¿Listos? Fíjense. ¿Qué nos dice? ¿Ileana? No sé si llegó Iliana por ahí. Y Bonsi. No veo, Iliana. Ok. Entonces, está por ahí. ¿Daniela? Dani. Sí, profesor. ¿Qué dice el primer ejercicio? Realiza la tabla de amortización con el sistema de pagos fijos. De un préstamo que solicitó la señora María Eva Rendón al Banco Banamex por 150 mil. Una tasa anual del 9% por un periodo de tres años. Ok. Gracias, Dani. ¿Se fijan? ¿Es el mismo ejercicio que acabamos de ver? O sea, es el mismo. ¿Pero ahora qué? En igual de sistema tradicional, lo vamos a determinar con el sistema de pagos fijos, jóvenes. Vamos a hacerlo con el sistema de pagos fijos. ¿Dónde? Se tiene que aprender esto. O lo tenemos que entender. ¿Dónde? Como su mismo nombre. Búsquenle la lógica siempre, jóvenes. A lo que estamos viendo. O lo que están aprendiendo. Búsquenle la lógica. Sistema de pagos fijos. ¿Dónde? El pago total es igual. Es igual. Y lo que va a cambiar ahora o lo que va a ser diferente en cada periodo es el interés y el capital. Vamos a hacerlo. Vámonos entonces. Vámonos acá al Excel. Ok. Acá está el Excel, maestra. Datos. Siempre. Para que se nos haga más fácil. Los datos. ¿Cuánto es el crédito que nos va? Que estás solicitando a María Eva. Ya no nos aprendimos. ¿Cuánto es el crédito? 150.000. Eso, Ivonne. Me vas a ayudar, Ivonne. Porfa. ¿Hay aportación en este primer ejercicio del sistema de pagos fijos que nos dio Dani? No. Es cero. Así es. No hay. Entonces, mi crédito, 150.000 menos cero, es igual a 150.000. Y se fija, ya les pongo aquí crédito y entre paréntesis le pongo el VPN, que es el valor presente, la aportación. Ese es el valor presente. El crédito, lo que me van a prestar es el valor presente. Ok. La tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés, Ivonne? 9%. 9%. 9%. 9, 9, 9. ¿A cuánto tiempo? ¿Cuántos periodos? 3 años. Ah, 3 años. Así es, son 3 periodos. Ok. Fíjense, cuando estábamos con el sistema tradicional, pues los 150.000 lo dividíamos entre 3 y ya obtendríamos la amortización para cada periodo en el capital. Pero ahora lo que queremos, la amortización va a ser en el pago total. ¿Y cuánto va a ser el pago total de cada periodo? ¿Por qué? Porque estamos con el sistema de pagos fijos. Entonces, tenemos que determinar el pago total de cada periodo. Y de ahí, pues, nos va a ayudar para determinar el capital. ¿Ok? Entonces, esa es la formulita. Ya se las puse aquí. Con paréntesis. Esta es la formulita para determinar, para determinar el pago fijo, la anualidad de cada. En cada periodo, ¿cuánto vamos a pagar? Les puse ahí el valor presente neto. Lo voy a hacer como si estuviéramos en el pizarrón. Son 150.000. Pero lo voy a poner aquí. Ponen 2 paréntesis, 150.000 por, abren 2 paréntesis. Así es la fórmula. Y es el interés, la tasa de interés, la tasa de interés. Punto 0.9. Vuelven a abrir otro paréntesis porque la tasa de interés va a multiplicar a 1 más, otra vez, mi tasa de interés. Cierro paréntesis, ¿sí? Y lo elevo a la N. N es N periodos. N es N periodos. ¿Se fijan? Aquí ya se los puse. La tasa de interés es la I. El plazo es la N minúscula. Entonces, aquí sería la V. Le ponen al 94. Y ya les va a aparecer la V. Al 94. Y ya les va a aparecer la V. La V y lo elevo a la 3. Luego dice, entra. Abro paréntesis, dos paréntesis, porque hay dos operaciones. Dos paréntesis. Uno más, otra vez, la I, que es la tasa de interés. Punto 0.9. Cierro paréntesis. Y lo elevo al. Si le ponen al, dejan presionado el al. Y 94. Les va a aparecer la V. Y lo elevo a la 3. Menos 1. Y ya cierro los paréntesis. Así es. Para hacerlo en la calculadora. Lo vamos a hacer en el Excel. Lo vamos a hacer en el Excel. Le pongo un igual. ¿Preguntas, Fernando? Te faltó un paréntesis. Aquí lo último. Ok. Acá. Perfecto. Gracias. Ahora vamos a hacerlo. Si no tienen Excel, lo pueden hacer en la calculadora. Y si no tienen calculadora o si están trabajando en el Excel, vamos a hacer en el Excel. Y si no, ahorita les voy a dar una liga donde vamos a entrar a una calculadora financiera. Pero acuérdense, tenemos que aprender todo. Todas. No nomás quedarnos con una sola opción. ¿Ok? Entonces, y aquí lo podemos hacer. Le pongo un igual. Abro el doble paréntesis. Acuérdense, ya voy a hacer la fórmula. Por eso le puse igual. Dos paréntesis. Tomo los 150 mil. Lo multiplico por. Y abro dos paréntesis. Por mi tasa de interés. Y luego otra vez abro paréntesis. Uno más. Otra vez mi tasa de interés, jóvenes. Cierro paréntesis. Al 94. Dice que elevado a la 3, pero acá le pongo el plazo. Luego entre. Abro otra vez doble paréntesis. Uno más otra vez la tasa de interés. Entre. Otra vez al 94. La V invertida. Eso, Elena. Muy bien. Mira, Elena. Luego cierro. Y luego otra. Elevado a la 3. Luego menos. Uno. Y cierro paréntesis. A veces. A mí siempre por lo general me parece así. Le pongo que sí, que me ayude a hacer la fórmula. Le pongo que sí. Y aquí está 59 mil 258.21. Por ahí Elena creo que también puso la misma cantidad. Háganlo, jóvenes. La práctica hace el maestro. Aquí están 59 mil 258.21. Ese es el pago total que voy a ir aquí en el año 1. Le pongo igual. Y para el año 2, ¿cuánto va a ser? Estamos con el sistema de pagos fijos. ¿Cuánto va a ser? Así es. Profe, ¿cómo se pone la elevación? Ok. Va a ser igual. Es al 94. David, tú le presiona al y el 94. Y lo sueltas y ya. Tienes que tener presionado el al y el 94. 94, pues. Así es como me da aquí en mi computadora. O también, ahí te lo está poniendo Elena también. La tecla al GR. Ahí puso Elena también. Así también con esa tecla te da. Sí, ahí está. Hágalo, hágalo. Hay que preguntar, jóvenes. Hay que preguntar. Así es como aprendemos, jóvenes. Así es como aprendemos. No se queden con dudas. No se queden. Recuerden, ustedes son el futuro de México. Y son los mejores. Sí, entonces no nos tenemos que quedar con dudas. Hay que preguntar. Ok, entonces, como estamos con el sistema de pagos fijos, jóvenes, el pago total va a ser igual. Eso que determinamos es mi pago total para los tres años. Sí, para los tres años. Entonces, aquí fíjense. Ya sabríamos cuánto pagaría. En total va a pagar 177 mil. Con el sistema de pagos fijos ya sabemos. Pero qué tal si el cliente me dice, yo quiero saber cuánto es lo que te voy a estar pagando de intereses en cada periodo. Y cuánto es el capital que me va a ser descontando. Entonces, por eso tenemos que determinar también el interés. Pero aquí ya tenemos el total. Aquí ya tenemos el resultado. En esta ya tenemos el resultado. Pero vamos a determinar. Y vamos a determinar el interés, el capital y el saldo insoluto. Ok. Pues vamos a determinarlo. Pero ¿alguna duda en la fórmula esta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, espérenme. Ahora les traigo mi sorpresa. Aquí va. Déjenme, se las envío también aquí por el WhatsApp. Ahí se las envíe. Y se las voy a enviar también aquí. Ay, espero que no la envíe. Ahí se las envíe también la liga directa. Ahí se las envíe. Les va a aparecer así. Nada más le dan Enter aquí. Y ya les aparece esto. Yo la quiero en español, sí. En español, por favor. ¿La están viendo? Esa es la calculadora. Ya la habían visto, chicos, calculadora de finanzas. No la había visto, dice Gaby. Los demás, ¿ya la habían usado? ¿Esta calculadora financiera? Sí, maestra, no, maestra. No me dejen sola. Yo, no, así, así. Pongan. No. A ver, den su presencia. No, dice Daniela. Hagan su presencia, su acto de presencia, chicos. Ángel dice no. Ophelia dice no. Eso, muy bien. Muy bien. Somos equipo. No, dice Rosario. No, dice Ophelia. OK, la vamos a ver entonces, jóvenes. Y fíjense, es súper maravillosa. Bueno, a mí me encanta. Cuando doy matemáticas financieras, yo doy la materia de matemáticas financieras, pero se los explico manual a mis alumnos. Primero, así como se los expliqué ahorita, les explico todo porque esa es una, una fórmula. No sé si se están acordando de matemáticas financieras, pero esa es una nada más, una fórmula de anualidades, porque hay muchas. Sí, hay muchas. Entonces, y con esta calculadora pueden determinar todo. Entonces, ya cuando se las les digo, ay, maestra, ¿qué abusiva? No, es que lo tenemos que aprender manual también, primero. Y ya después nos sirve esta calculadora para comprobar, para comprobar. OK, entonces vamos a ver. Aquí es el valor presente. Aquí vamos a poner el valor presente, que es lo que me van a prestar. En este caso, ¿cuánto es el préstamo? El financiamiento. ¿Qué cantidad es? 150 mil. Eso, gracias, Ivonne. 150 mil. Aquí es el valor futuro, que no lo ocupamos. No lo ocupamos. Número de periodos. Entonces, yo la casualidad que aquí es tres. También es tres, ¿verdad? El número de periodos. En el ejercicio que estamos viendo de María Eva, es en tres periodos. Gracias, Elena. Y el monto del pago, pues, es lo que queremos saber. Eso es lo que vamos a hacer el cálculo ahorita. Le pongo cero. Y, ¿cuál es mi tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés que van a ver? Le está cobrando a María Eva. El 9%. Aquí lo pongo el 9. Aquí pongo el 9%. Y fíjense, acá viene pago comenzando o final. Siempre, por lo general, es al final. Por eso está por default. Entonces, ya nada más le vamos a dar un clic aquí en el pago. Le das un clic en el pago y ahí te aparece la cantidad. 59 mil 258.21. ¿Facilito? ¿Dudas? Y es la misma cantidad que nos dio aquí, 59 mil 258.21. Y aquí está. Entonces, también tenemos que aprender eso, jóvenes. Buscar, ¿verdad? Lo que nos da ya el internet. Verificarlo. Ah, sí es cierto. Mira, entonces, tenemos que, administradores, también tenemos que administrar nuestro tiempo. Entonces, ¿cuál? Esto nos facilita también la vida, el tiempo. Entonces, ya tengo el dato y rápidamente, pues, me voy y lo pongo en la tabla de amortización y listo. También lo pueden determinar con esta formulita. Los ejercicios que vamos a ver. Nada más le toman imprimir pantalla y para ver que ya lo hicieron con ese dato. Y de ahí, porque hay que comprobar. ¿Alguna duda cómo lo utilicé esta calculadora, jóvenes? ¿Con toda confianza? Sí, maestra, no, maestra. ¿Manifiéstenseme? No, sí. ¿A qué duda hay, Ofelia? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿O entendí mal, Ofelia? ¿Con toda confianza? Dice Gaby que no. Ofelia, ¿cómo la busco? Les mandé por ahí, por el WhatsApp. Por el WhatsApp les mandé la liga. Y les mandé en PDF también el procedimiento. Ahí en el WhatsApp de nuestro grupo. ¿Sí, los demás sí les llegó? No me llegó. Sí, maestra, a mí sí me llegó. Sí, ahí está. Sí, ahí está, Ofelia. Es el último, una liga que les envié. Se los mandé en PDF. Si abren ese PDF, viene la liga arriba y viene todas las instrucciones. Pero también les envié la liga para que sea más rápido. Es en el grupo, Ofelia. Ahí te puse, Elena te pone que está en el grupo, Ofelia. Bueno. Si no la encuentras. Ah, pues ya sé cómo también. Espérame. Y así como también por aquí lo puede enviar. Déjame copiarla. Déjame copiarla. Acuérdense. Si el plan A no nos funciona, no nos vamos a quedar. Ofelia, ahí lo mandé también por el chat. Desde aquí del del MIR. Si el plan A no nos funciona, nos vamos al plan B. Si el B no nos funciona, nos vamos al plan C. No se queden jóvenes. Tenemos que buscar nuevas opciones. Bueno, ahí se los envié. Y vamos a seguir. Para terminar en estos nueve minutos, tenemos que terminar por lo menos en la primera tabla y ya quedarnos con las otras dos para el día de mañana. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿De cómo determinamos? Mira, ahí están los pensamientos. También cómo los saco los pensamientos. Gracias. De nada, Ofelia. De nada. Está bien padre, Ofelia. Está bien padre para todos. A mí me fascinó cuando, porque yo tampoco. Ok, gracias, David. Yo tampoco la conocía esta, pero cuando la conocí, cuando me lo dijeron, véngase para acá. La adopto y se las explico a mis alumnos también. De eso se trata, jóvenes, de compartir, de compartir la información. De compartir, de que si yo aprendí algo, se los transmito de todo corazón. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a seguirle. Ok. Estamos aquí ya. Ya determinamos, ya determinamos nuestro pago total, que es por medio de la fórmula de anualidades. ¿Sí? De anualidades. Y ya también aprendimos a utilizar la calculadora financiera de ahí de internet. Y aquí estoy, tengo el pago total. Ahora lo que me falta determinar, porque dice María Eva, nos está pidiendo, María Eva, que le digamos cuántos son los intereses que voy a pagar en cada periodo y cuánto va a ser el capital. Ok. Pues, vamos a hacerlo. Está muy sencillito. ¿Cuál es mi saldo insoluto en el año cero? ¿Cuánto es mi saldo insoluto? Es igual que el del, en el sistema tradicional. ¿Cuánto es lo que le van a prestar a María Eva? Chicos. A ver. 150 mil. Así es, Sibón. 150 mil. Por eso le puse un igual y me llevo aquí el crédito. 150 mil. Acuérdense, el saldo insoluto es mi base para determinar los intereses. La tasa de interés es el 9%. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, Ángel? Para determinar el interés del primer periodo. Es igual ya que en el sistema tradicional. ¿Qué hago? ¿Se nos fue, Ángel? No pasa nada, maestra, no lo entiendo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para determinar ese interés ahí? Es el pago insoluto por el punto 0,9. Por la tasa de interés. Así es. También por ahí nos puso David. David también. Gracias. Son los 150 mil por el punto 0,9. Fíjense. Yo estoy preguntando así porque así es como voy a saber más o menos. Si lo vuelvo a repetir, no pasa nada, joven. ¿Sabe qué, maestra? No lo entiendo. Pero hay que reconocer, jóvenes. Hay que reconocer. Hay que reconocer para poder crecer. OK. Entonces, así es. Y está fácil. Está fácil. Pero a lo mejor cuando lo expliqué, maestra, cuando lo explicó, no estaba aquí o no entendía algo. ¿Sí? Los entiendo. Entonces, por eso. Pero nos tiene que quedar claro. 150 mil, que es el saldo insoluto, se multiplica por la tasa de interés, que es el 9%. Entonces, ¿qué hago? Le pongo los 150 mil y lo multiplico por el punto 0,9, que aquí está la tasa. Le voy a poner un F4 para calar la fórmula. ¿Sí? Como le digo, en este caso, pues, son 3 periodos. Pues, es rápido que lo puedo ir haciendo. Pero cuando veamos de 20, de 30, de 40 periodos, pues, ahí sí, le hablamos la fórmula. Pero de una vez le pongo el F4 para acostumbrarnos. Y ya tengo el interés. 13 mil 500, ¿sí? Del primer año. 150 mil por el 9% son 13 mil 500. Entonces, ¿cuánto va a ser el capital? ¿Cuánto sería el capital? Fíjense. Aquí, pues, yo lo voy a determinar el capital. Si yo ya tengo el pago total, entonces, ¿con qué fórmula, con qué operación lo hago? ¿Hago una suma, hago una resta, una división? Así es, Elena. A los 150 mil pesos, ¿sí? Perdón, a los 59 mil pesos, le voy a restar los 13 mil 500. Y ese va a ser mi capital. Entonces, ¿cómo determino el capital? En el sistema de pagos fijos, chicos, a los 59 mil, le resto los 13 mil 500, le resto la tasa de interés y ya me va a dar el capital. Le pongo un igual, a los 59 mil, el pago total, restenle el interés y listo. Me da el capital ya 45 mil 700. Aquí tengo el capital, que es mi base para determinar el nuevo saldo insoluto. Porque acuérdense, el nuevo saldo insoluto, ¿qué hago? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hago? Es el mismo procedimiento ya para sacar el saldo insoluto que lo mirábamos en el sistema tradicional. ¿Qué hago a los 150 mil? Le restamos el nuevo capital. Así es. A los 150 mil le restan el capital. Le restamos el capital. Y aquí está, 104 mil 241. Ahí está. Ya tengo el nuevo saldo insoluto. Que acuérdense que es mi base para determinar los nuevos intereses para el siguiente periodo, ¿sí? Ya no voy a determinar los intereses por 150 mil. Ahora los voy a determinar por 104 mil pesos para ver cuántos son los nuevos intereses del segundo periodo. Y con eso, obtener el nuevo capital. Porque ya no van a ser 45 mil, ya va a ser menos. Vamos a determinarlo. ¿Cómo determina aquí el nuevo interés? ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? A ver, ¿quién me dice? Yo, maestra, ¿qué hago aquí en el interés? ¿Cómo lo determino? ¿Cuál es el procedimiento? Saldo insoluto por el 9%. Así es. Saldo insoluto, los 104 por el 9%. Pero aquí yo lo traigo con fórmulas. Voy a calar la fórmula. Fíjense. Ahí está, 9,300. Calé la fórmula. Que es el saldo insoluto por el 9%. Pero también lo voy a hacer manual para que vean. 9,381. Le pongo un igual, tomo los 104 mil, que es el saldo insoluto, y lo multiplico por el 9%. Ya pueden ir en el F4. Y ahí está, 9,381. Ok. ¿Y cómo determino el nuevo capital? ¿Cómo determino el nuevo capital? ¿Qué hago? ¿Al pago total qué hago con los intereses? ¿Se lo sumo o se lo resto? ¿Al pago total qué hago? Le voy a restar, así es, le resto el interés, jóvenes. Le restamos el interés. Y ya va. Y se fijan, el capital va aumentando. Porque el interés va disminuyendo. El capital va aumentando y el interés va disminuyendo. Y este capital, acuérdense, es el que me sirve de base para determinar el nuevo saldo insoluto. Que ya lo traigo con fórmulas, pues lo voy a calar la fórmula. Y ahí está, ya tengo el nuevo saldo insoluto que me sirve de base para determinar el interés. Y aquí como lo traigo con fórmulas, calo la fórmula y ya me da 4,000. Disminuyó ya el interés. Y por lo tanto, el capital va a aumentar en el último periodo. Y se fijan, es la misma cantidad aquí. Se los voy a poner esta con amarillo para que vean. ¿Qué quiere decir? Que el saldo insoluto del último periodo, pues va a ser cero. Aquí está. Y ya terminamos nuestra tabla de amortización del sistema de pagos fijos normal. Y hago la sumatoria. Saco los totales. Y listo. Si yo sumo 150,000 más 27,000, me da la misma cantidad. 177,000. ¿Alguna duda? Justo a tiempo 9,50. ¿Cómo nos funciona ahora el justo a tiempo 9,50? Y ahí termina, jóvenes. Aquí, la señora María Eva. Si elige el sistema de pagos fijos, pagaría 177,774 pesos con 64 centavos. Esto es lo que pagaría por el préstamo de 150,000. Un total de intereses de 27,774.64. Es lo que va a pagar de interés. ¿Por qué? Porque esto es lo que pidió prestado. Entonces, los intereses son estos. Y si nos vamos al sistema tradicional, yo creo que lo cerré. Aquí está el sistema tradicional. Pagaría 177,000 pesos con el sistema tradicional. 177,000. Y acá, con el sistema de pagos fijos, pagaría 774 pesos más. La mayoría de los bancos jóvenes utilizan este. ¿Por qué? Porque es mayor ganancia para ellos. La mayoría de los bancos o de los que otorgan crédito, no se se dieron cuenta. Aquí estoy pagando 774.64 más que en el sistema tradicional. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a, hasta aquí vamos a dejarla? ¿Qué es lo que se van a llevar de tarea para el día de mañana? Hayan haciendo su guía y todos los ejercicios que están por ahí, que ahora, ahorita sí ya me voy a poner a revisarlos, ¿sí? Y ahorita terminando la clase. Y me quedo con los que tengan dudas de la guía también al finalizar, nos podemos quedar. Yo sé que algunos tienen clase. Yo sé que algunos tienen clase, pero la voy a seguir grabando. No, si alguien tiene dudas de la guía, nos podemos quedar y va a seguirse grabando la clase para que lo vean, los que no se puedan quedar. O si no hay dudas, pues nos vemos mañana. Entonces, mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, va a ser nuestro desayuno. Vamos a terminar de ver los otros dos ejercicios y les voy a traer un ejercicio. ¿De tarea qué queda, maestra? De tarea es hacer su guía de la competencia 1 parte 2. Es ir haciendo su guía e ir hacia, si ya terminaron todo, si ya terminaron todo, pues felicidades. Yo les voy a mandar un ejercicio de sistema tradicional, sistema de pagos fíjicos en el iVirtual, pero es hasta lunes, se vencen hasta lunes. Los que los quieran ir haciendo, adelante. Si ya terminaron todo, si tienen tiempo, pues lo pueden ir haciendo para que practiquen. Pero va a ser hasta el lunes. Entonces, hasta el lunes, o sea, tenemos todo el fin de semana, o sea, estamos ahorita a miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Porque hasta el lunes en la noche se va a vencer, cinco días todavía. Porque el martes vamos a hacer un pequeño examen de esto que estamos viendo. Ok, entonces, esa es la tarea, Elena. Entonces, los que tengan dudas, nos quedamos. Los que tengan dudas de la guía, nos quedamos. Los que no, pues que tengan bonito mitad de semana. Hay que seguirnos cuidando, jóvenes. Aparte de que está haciendo mucha calor, pues si no hay necesidad de salir, pues no hay que salir de nuestras casas. Y si salimos, hay que salir con todas las protecciones. Se están volviendo a venir casos. Entonces, si queremos ya volver a presencial, pues hay que cuidarnos y hay que hacer caso. Hay que hacer caso. Ok, chicos. Entonces, mañana nuestro desayuno va a ser estos dos con un periodo de gracia, con una aportación inicial y otros ejercicios. Terminamos esto y nos vamos a poner así, hacer un ejercicio todos juntos o cada quien para ver que nos surjan las dudas. Con las surjan las dudas. Y ya el día viernes vamos a hacer, quedamos en nuestro examen de la parte dos, competencia uno. Que va a estar muy sencillo, que al inicio vamos a dar un repaso de todo lo que viene en el examen. ¿Sale? Entonces, algún comentario con toda confianza, alguna duda, sugerencia. Profe, paso asistencia, es que yo me conecté un poquito tarde. Sí, aquí, espérame. Arturo, sí, sí te puse asistencia porque te dice, llegaste justo a tiempo. Sí. Ah, ok. Muchas gracias. Me faltó, de nada, me faltó Iliana. ¿No está por ahí Iliana? Creo que no vino, esperemos que se encuentre bien. Sí, Iliana no, hoy te le mandamos un mensajito a ver qué está. Entonces, chicos, pues que tengan bonito día, los veo mañana. ¿Alguien tiene dudas de la guía? ¿Nos podemos quedar con toda confianza? Sí, profe. Ok, nos quedamos entonces. Los demás, yo sé que a lo mejor tienen alguna clase o si te quieren quedar también en la duda, con toda confianza. Aquí estamos. ¿Sí? Vámonos entonces a la duda de David. Yo soy oídos, David. A ver, en la... ¿Quieres compartir pantalla? Yo dejo de compartir. Pues, a ver. Yo ya dejé de compartir. Una pestaña, ¿cómo se comparte? No puedes. Está ahí donde está una flechita. Ahora, ahora cambió. Está donde está para colgar, están tres puntitos y después está una flechita así hacia arriba. Ahí dice, presentar ahora. Pero sí se ve. Está, ahí está en proceso, David. ¿Sí? Ahora, ahí ya, ya la vemos. Perfecto. Tengo duda en esta parte. El proveedor tarda en surtir ocho días y requiere un inventario de seguridad de cinco días adicionales. Ah, ok. Ahí está. ¿Vas a sumarlos? ¿Vas a sumarlos? El total de diez van a ser ocho días más cinco días. ¿Cuánto es? Trece. Esto vas a poner ahí para el punto de reorden. Ok, ok. Ya era mi única duda. Ah, pues ahí está. ¿Alguien más? Arturo, Elena, Rosario, de los que estamos aquí. Elena dice no. No, profe, todo bien. Ok. Entonces, háganla. Si no han hecho la guía, háganla, jóvenes, si ya le hicieron, pues, felicidades. Y cualquier duda, también lo podemos ver mañana, David y Arturo. ¿Sí? Ok. Ok, muchas gracias. Ustedes pueden. Bonito día. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana.